Yo te confieso estuve muy enamorado pero ahora no puedo corresponderte me ha dañado demasiado el corazón Decías que él era... Y continuamos con mucha más información aquí queridos soners y como hoy es el día de los invitados tenemos otro artista para todos ustedes cantante de música popular él es Steven Muñoz, Esteban Muñoz que viene aquí a contarnos un poquito de todo lo que es su carrera artística Bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias, soy muy contento de estar aquí con todos ustedes muy agradecido, muy agradecido por la oportunidad Esteban, cantas música popular desde los 18 años actualmente tienes 24, eres de la ciudad de Cali normalmente los artistas de esta capital, Vallecaucana se enfocan en la salsa pero tú te enfocaste por el género popular cuéntanos, ¿cómo fue eso? Creo que desde muy chiquito me gusta la música popular he venido escuchando música del charrito negro, música de Luisito Muñoz música de una artista que admiro mucho como lo de Juan Carlos Hortado el andariego entonces me han gustado todos esos ritmos de antes pero ahorita la música popular le han hecho unos arreglos modernos ahorita ya vino a refrescar el género Jason, Jesse Uribe, Juan Pablo Márquez que han venido ya a refrescar el género popular con sencillos muy buenos Esteban, por confiada es tu más reciente sencillo ¿de qué se trata esta canción? Creo que por confiada es una canción que trata de una mujer que juega con dos muchachos a la vez y a la final se cae sin uno y sin el otro Digamos que lo que tiene en particular la música popular es contar como esas historias, esas vivencias y por eso son temas que salen con mucho sentimiento y como dicen, son las canciones del chupe así Luisito Muñoz, el charrito del negro bueno, cuéntanos por ahí ¿qué más se viene en adelante para ti en tu carrera musical? Bueno, en ese momento acabamos de grabar una canción que la tenemos ahí llama No creo en el amor se la hace llamado a Emily Munera es participante del desafío de voz atendió nuestro llamado y ella va a ser la modelo de este video oficial No creo en el amor, ¿se llama? No creo en el amor y bueno, esta también fue inspirada por quién? ¿Una historia de amor tuya? Son composiciones mías todas, sí gracias a Dios, soy compositor me gusta mucho escribir ¿Y o sea que actualmente no crees en el amor, Esteban? No, y no que... hay que escribir canciones así porque hoy en día se ha visto en el amor se ha visto muchas cosas en día ya las mujeres ya no creen en el amor ya les gusta una recita en bajo por ahí cosas así Liz, defiéndase A ver, yo me voy a defender aquí pero no solo las mujeres los caballeros también Vea, Esteban ya se inspiró con su canción No creo en el amor también por Confiada que la estamos escuchando ahí de fondo y yo quiero que Esteban aproveche que estamos aquí en vivo para que nos cante un pedacito así que subámosle a esa pista y escuchemos Decías que él era todo en tu vida yo recuerdo el día que lo besabas mataba demasiado mi ilusión tú creías que él sería todo en tu mundo así en la vida ahora te toca perder por confiada estás pagando tus errores por confiada ya no quiero tu cariño despreciaste todo el amor que te daba y te quedaste sin tu amor y sin el mío por confiada estás pagando tus errores Genial, genial ustedes ya pueden escuchar esta canción en las diferentes redes sociales de Esteban para que la dediquen porque por ahí hay muchas confiadas Esteban, ¿cómo te encuentras en las redes sociales? En Instagram como arroba Esteban Muñoz Oficial en Facebook como está Muñoz Artista Así facilito y un mensaje para todos los hombres Quiero decirles que Se acordó de la confiada Se acordó de la confiada A ver el mensaje Esteban ¿Cuál es el mensaje? Bueno, un saludo para todos los Oner que Dios los bendiga espero que apoyen mi carrera musical y me sigan en tal mes reyes los quiero mucho picos para todos Bueno, por acá nos dice Juliet que rico y que viva el chupe chupe carajo Bueno, aunque hay que tener en cuenta que actualmente todos escuchamos música popular hasta para hacer aseo Anteriormente, hace años atrás era solamente como para ir a tomar, ir a beber pasarla con los amigos pero actualmente el género popular se escucha como cualquier otro como la salsa como el merengue como la bachata y lo utilizamos para cualquier ocasión ya sea que estemos por ahí relajados en la casa estemos haciendo aseo o queramos escuchar cualquier música porque es nuestro pasatiempo Sí, precisamente digamos de toda la evolución en temas de sonido la transformación de los nuevos artistas entonces hace que sea un género que se ha vuelto muy asequible para ponerlo durante todo el día y todos los quehaceres Así que para todos ustedes Soners aquí tuvieron a Esteban Muñoz desde la ciudad de Cali para todo el mundo para que lo sigan en redes sociales escuchen sus sencillos y no se pierdan el nuevo lanzamiento que van a ver muy pronto donde bueno tenemos a una integrante del desafío en el video oficial así que va a estar buenísimo por otro lado pues felicitarte Esteban esta es tu casa gracias por aceptar la invitación y bueno espero que nos veamos en otra oportunidad con ese nuevo sencillo que cuando salga el aire Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contentos de estar aquí y les deseo mucha suerte a todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!